¡Ay, la madre del cordero! ¡Cuántas tablas de diferentes tamaños! ¡Qué divertido va a ser montarlo! ¡Me voy a volver más loco de lo que estoy! Aquí pone que necesitamos un reloj para viajar al pasado 20 minutos y así no comprar esta jardinera del demonio que acabará con mi salud. ¡Ay, nublado! ¿Tú qué sabes? ¡Ayúdame! ¡Abran paso! ¡Que ha llegado el experto! ¡Hala! ¡Tira con todo! Estas pequeñas puedes tirarlas, son las de separación y no tienen utilidad. Igual repetimos un poco la palabra, pero parece un pene. O la aparición de una cara maldita en una tabla. ¡Ay, qué miedo! Prefiero que sea un pene. De cosas malditas no sé, mejor me voy. Y de penes tampoco, que quede claro. Venga, le hago caso al nublado y retiro estas más pequeñas. ¡Bien! ¡Ahora ya lo veo todo con más claridad! ¡Ah, no! Tranquilitos y respirando hondo y seguro que entre todos somos capaces de construirlo. En realidad lo voy a construir yo, vosotros solo miraréis. ¡A morirse de asco! ¡La fuerza, Blandengue! ¡Ay, está muy duro! ¡Ah, sí! ¿Quién necesita un martillo teniendo estas manos de acero? Y voy a parar ya porque me estoy haciendo daño. ¡BIP! ¡BIP! SUBJ Gracias por ver el video.